Anoche de nuevo No es la misma ni yo, soy el mismo Los años, la vida, quién sabe lo que De una vez por todas, mejor la franqueza Yo y vos no podemos volver al ayer Paciencia, la vida es así Quisimos juntarnos con puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distintos Para qué fingir Paciencia, la vida es así Ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio No tembló al partir Yo tengo un retrato de aquellos veinte años Cuando eras del barrio, el sol familiar Quiero verte siempre, linda como entonces Lo que pasó anoche fue un sueño normal